¡Hey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento del día está viendo este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy les traigo un videíto Que... a ver, la partida la jugué ayer, la intro la estoy grabando otro día Un lío completo de estar editando, pero me está gustando muchísimo meterle un poquito de edición a las cosas Y esta partida es una partida ranked, tocó en banco Y pues... básicamente, pues ahora estoy tratando de grabar muchas más partidas Porque básicamente quiero empezar a sacar más que nada, más que vídeos de una partida concreta O llámense tanto en Rocket como en GTA o lo que sea Hacer mejor recopilaciones cortas Pero esta partida en general, la verdad es que no salió tan mal, será una buena partida Así que pues dije, bueno, venga, esta la subo completa Y... sí, entonces, este es un ranked que estamos con Paul También está Jan, pero pues Jan no quiere que su voz escuche Así que pues no lo van a escuchar Así que a veces parecerá que pues no está pasando nada Pero pues en ese momento está hablando Jan casualmente Pero en fin, ellos no sabían que está grabando Yo últimamente pues nada más grabo como para sacar mejores momentos Pero pues... no salió tan mal la partidita Así que si te gusta, recuerda dejar tu like, comentar, suscribirte En la descripción de este vídeo te dejo enlace a mi canal de Twitch Te dejo el Discord también Mi canal de Instagram Así que pues por ahí lo tienes absolutamente todo Y nada, dentro vídeo, disfruten Y nada, dentro... vayan abajo inserción en 10 segundos voy a entrar por el magna 5 segundos voy a entrar por donde entraba voy a entrar por arriba vayan hacia una bomba y desármenla sigan buscando las otras epa se fue arriba o fue abajo fue abajo en el túnel en el túnel ah y que te agarra la puerta verga el trisipi se acuesta en el piso sin sentido esta puerta con la pistola yo sabia que estaba ahi pero queria hacer una de Marley ahi esta ahi pero me fuerio joder yo queria hacer una de Marley esta bien estos malentan entrando por el garaje por ejemplo el hack ok ya mataron a lesion ese era el candado alborotado alborotado ahi tira un drone por esa escalera ian yo te lo miro carlo donde tu estas carlo donde tu estas en el elevador no la caveira la caveira esta con yan me suicido me queria suicidar me interrogo cabira esta en el elevador en el elevador yan pero esta abajo ya me tire por suerte no es caso no es que fue escada yo te tiran ah no se posicion pero nosotros acabamos de jugar con la la varias en nuestro equipo ahora esta en el otro que cura es eso? ah ok no pero esta usted esta huevado en el kali ah bueno esta interesante el mira el mira poteado ahi oh le abrio el mira cual el de aca ah si ya le abrieron el mira de aca bienis para allá le llevo la caveira le llevo la caveira caveira mato en garaje entonces mira debe estar cubriendo el mira ese la mataron a mira la mataron a caveira planta 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 ninguno lo tiene ah ya esta al lado del oso es que mantenia no ha pasado para allá todo el enemigo te aviso yan pues viendo a la cali se iba para allá uy se van rompiendo no se el que ese es yan ese yan que buena buena tu no tenia ah no el sal se tenia la cali ay que verga ya han tenia el zodiac si fue a buscar a la caveira que menos male hermano te matas huevado más o menos salirle por el mira no mira no mira no vale por el muertete con el vigile no para matarlo bien ay como salió en garaje ese es doté irrespetuoso mira no están de salir a ver no no me enamore de verlo ah bueno y vuelve a salir tan sobrado me mató ah no 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 avisa avisa por favor vigile no está aquí nada va a ser parece que todo esto está despejado compañero para que no me mató nada pero esto está despejado está despejado está despejado y me vieron con la cámara despejada está despejado por ahí por ahí acá está despejado mira el pasillo acá atrás mira detrás los mostradores por ahí este lado de mi movimiento si, si, si es que ha mostrado en el recibidor lo ha mostrado esto es un mostrador de acá mira detrás arriba no hay nadie por la derecha tampoco me voy a dejar también de un accidente puta se llevaron allá escucha ya han estado ahí arriba en el otro lado donde están ellos acá está aquí paul se va si va perdone ya lo maté ya lo maté último miembro de los enemigos vivo Y localizaron la bomba Buena Buen ardua Está super toca Encontraron una bomba Vayan a esa posición y desármenla ¿Dónde fue? Se leo guarden a la derecha ¿Vendrá a los santos cojones o por volver a esa zona? Buen ardua Se me ha subido el rappel ahí Ya tampoco se me anda claro Me acuerdo cuando esa ventana era de antibalas Carlos, ¿Rapelones está aquí en dentro? Estoy groneando Sucha, detonaron algo Está detrás del mostrador Se saltó para bajar hasta la izquierda Ya nos mataron No tengo ángulo Entro, Paul Se está escuchando en la cámara Está bien Estoy viendo en la cámara Elevador No tengo ángulo para el elevador ¿Cómo se toca a ir de ahí? Ay, aló Tiro C4, cuidado ¿A dónde llegan? Arriba, arriba Me lució abajo, Paul En el elevador Lo vi ¿Cuál estás? Quédate el de arriba, ¿no? Voy a plantar Venga, está aquí ya Roto, roto, está adentro Está adentro el objetivo ¿Cómo tú no estás rompiendo? Está adentro ¿Tá? ¿Tan? No puedes oír no tengo nada de impacto, puedes dejar de agastar balas si quieres ya están aquí, olvídalo no puedo no puedo no taparon ahí yo creo que es muy molagueros tengo gente conmigo no puede ser, se metió de nuevo, no me di cuenta hasta arriba no, no, no lo explote se tragaron algo creo ahora si, explotaslo no, no, no 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 me flasharon, estoy muerto están plantando no 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 aseguren la zona y protejan las bombas A ver, a los atacantes localizaron una bomba, lanzaran un asalto, por si falta algo más que salgo. Pusite. 10 segundos, estoy jugando. Puede ser que no puse nada. Alguien me tiró en la parte de la cantena. Los atacantes localizaron una bomba. Puta, 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 puta. Es un cargador con drone que no se puede. Hermano, no tienes que abrir toda la pared. Poniendo cargadores. Ay, a la verga. A ver si nos van a atingar, hermano. Bueno, eso no ha habido. Focus y que sea lo que tenga que ser. Un drone y un elevador. Si, es que es novato, hermano. Por lo menos dejó el bollo puesto. Cargó el hatch atrás. Si, ya veo. Ya casi me mata. Es un escudo. ¿Se tiró? No, pero lo estoy escuchando. Vamos a caer arriba. Tengo que hacer una rotación por este huevo. El escudo está aquí, hermano. Aquí, está aquí. Carlos, va a venir por mí, va a venir por mí. No puedo. Tira, tira un buen, no, tira un buen. Cámara, no te muevas. ¡Ven, hermano! Se está en todo el cuerpo alentero de que... Verga, esto te reunimos con 75 vidas. No, no, no. Bueno, no son dos. Dale, que lo hago. ¿Está allá o no está allá? No, no me va a abrir en la puerta. ¿Está bien o está afuera? No, no lo veo. Si lo veo, me mata. Ya en 19 segundos. ¿Están seguros de que está ahí todavía? Es que nos van a matar por la espalda. El no podía haber salido por todos lados. Por el túnel. Pero no le van a matar por la espalda. Ah, la kill. Nice.